Crearon su hogar Para vivir en paz Sibios, juntos, fuertes ¡No os haremos daño! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hemos vivido un infierno! ¡Cuatro años combatiendo ese virus! ¡Pero sobrevivimos! Era un virus creado por científicos en un laboratorio Los simios no tienen la culpa ¿Quién coño es culpable si no? Ya han aniquilado a medio planeta Si tenemos que luchar contra ellos, lucharemos Hay una alternativa Tengo una idea ¡Necesito hablar con César! Este es vuestro hogar Y no os lo quitaré, os lo prometo Pero vendrán otros humanos, soldados ¿Entiendes algo de lo que estoy diciendo? Hogar Sí Familia Futuro He visto cosas He visto cómo son Desean lo mismo que nosotros Sobrevivir No quieren una guerra ¡Arremeterán contra mí! ¡Son animales! ¡No, no disparéis! Tiene que haber otra manera ¡César! La guerra Ha empezado El amanecer El amanecer Del planeta de los simios Próximamente En 2D Y 3D El amanecer El amanecer El amanecer El amanecer Gracias.